Son 180 mujeres que han reportado ser víctimas de acoso sexual en franquicias de Massage Envy. Un lugar donde muchos van a relajarse, pero algunas aseguran se han encontrado en situaciones perturbadoras. Según la investigación realizada por Buzzbeer, muchas de ellas fueron tocadas inapropiadamente en sus partes íntimas. Y eso no es todo. Algunos masajistas ponían encima de las mujeres sus partes privadas. Es repugnante saber que alguien te está tocando y más sin tu permiso. Es algo muy asqueroso. Algunas de estas víctimas reaccionaron inmediatamente y se defendieron, mientras otras callaban. Yo respondería de otro modo, porque va uno un masaje normal y salen con otras cosas como que no es bueno. La corporación de Massage Envy envió un comunicado a nuestra cadena hermana NBC, donde expresaron que es muy doloroso escuchar esto y solo un incidente ya es demasiado. Esta es solo una de las miles de franquicias que existen nacionalmente y según el aguacil de Sacramento, son dos casos que fueron reportados en nuestra área, pero hoy nos reveló que existe otra más. El aguacil Sean Hampton nos informó que en el condado de Sacramento, aparte de los casos que se han escuchado y están demandando, ellos tienen otro caso activo que están investigando también, involucrando a Massage Envy que ocurrió en septiembre de este año. Autoridades dicen que se comprende que este tipo de trabajo requiere contacto físico con muchas personas, pero es importante distinguir las buenas y malas intenciones y siempre reportar cualquier acción inapropiada. En Sacramento, Susana González, Somos Noticias, Telemundo. ¡Gracias!